Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente de la comisión, a Cristina Aragón, por la decisión de hacer funcionar esta comisión, por la decisión de convocar al trabajo a los diputados en un tema tan importante para la economía argentina como es la política verpecuaria. Agradecerle obviamente al ministro Luis Mosterra su preimposición, su vocación para trabajar con los diputados, sobre todo porque entiendo que el ministro le da el valor que el Parlamento tiene y tanto es así que no solamente participa él sino todo su equipo. Quiero hacer una pequeña aclaración que es muy importante que todos los diputados tengan en cuenta porque a veces se distorsiona la información y es muy bueno que en este trabajo mancomunado que fuerzas políticas oficialistas y de oposición venimos haciendo y en este esfuerzo que hoy el ministro Basterra hace pero que vienen haciendo muchos ministros pongamos en valor. En los últimos 15 días hemos tenido una situación inédica desde 1983 a la fecha, que es la presencia de ocho ministros en las comisiones de la Cámara de Diputados que están pidiendo vueltas. Desde la ministra de Seguridad, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, el ministro de Salud, el ministro de Asunción Social, hoy el ministro de Asuntos Agrarios, el ministro de Refensa. Digo, realmente el esfuerzo y el trabajo que se viene haciendo, que tal vez es en una metodología que a algunos no les gusta, a algunos estar acostumbrados a sentarse en el recinto y picotearse y todavía les cuesta abrazarse a las nuevas tecnologías y entonces entienden que el Congreso no está funcionando, pero yo quiero poner muy en valor el esfuerzo de los diputados que se sientan frente al iPad, que se sientan a pensar, a discutir, a pedir información, a dialogar con los ministros en un momento en que la Argentina necesita del diálogo y el esfuerzo mancomunado de gobierno. Como cada vez que trabajamos en estas comisiones, quiero agradecerle a todas las fuerzas de exposición política la buena voluntad, la predisposición para acompañar al gobierno en esta enorme tarea, en esta británica tarea que nos puede presentar a todos los argentinos sin definición de partido político. Seguir en esta lógica de mantener a la Cámara de Diputados funcionando, trabajando a los diputados en contacto con los ministros y reiterar que más allá de la metodología, si es presencial o virtual por teleconferencia, la vocación y la voluntad mostrada por los ministros del Poder Ejecutivo para trabajar y para brindar informe a las comisiones de la Cámara de Diputados, no tiene antecedentes en la historia democrática. Ocho ministros en quince días y mañana seguimos. Así que mi agradecimiento muy especial al ministro Basterra, ser Luisito que vas a ser lo suficientemente amplio, generoso con la información, porque fuiste diputado y porque sabés de la importancia del trabajo del Parlamento y agradecerle a Pitín y a todos los miembros de la Comisión porque hoy damos un paso más en la consolidación del trabajo por teleconferencia, por videoconferencia, del trabajo remoto, del trabajo a distancia, entendiendo que el Congreso tiene que abrazar a las nuevas tecnologías porque es parte de las democracias modernas. Muchísimas gracias, Pitín, te cedo la palabra para que hagan la factura y acá voy a estar escuchando a ustedes, ministro.